¿Este asunto está en marcha? Sí. Yo espero que los trámites sean rápidos. Voy a tratar de que el fallo del divorcio salga en el menor tiempo posible. Vamos, muchachito. ¡No me toques, déjeme! ¡Usted es muy malo! ¡Está separando a mis padres y yo lo odio! ¡No lo quiero ver! ¿Pero qué le pasa, Gaby? ¿Por qué salió corriendo así? Escuchó decir al doctor Espinosa que trataría de sacar el divorcio rápido y se puso a llorar. Cuando el doctor trató de consolarla, le gritó que lo odiaba y se fue llorando. ¡Ah! Ellos son las verdaderas víctimas de un matrimonio disuelto. Los niños. Afortunadamente, yo no tuve hijos. ¿Entonces usted está...? Divorciado, señora. Hace cuatro años me separé legalmente de mi esposa. Milagro que no se ha vuelto usted a casar. Estoy dispuesto a reincidir, pero no me he encontrado a la mujer. Estoy buscando. No me gusta la vida del hombre solo. Bueno. Candidata se le deben de haber presentado muchas, ¿verdad? Bueno, sí. Digamos que sí. Pero estoy escogiendo bien. No quisiera volver a equivocarme. Cualquier día cae con una de las muchas chicas bellas que debe usted de conocer. No, por Dios. No, no, no. No pienso cometerse disparate. Prefiero una mujer madura que sepa lo que quiere. Por nada del mundo caigo en la locura de enamorarme de una jovencita. Es que yo no tengo madera para hacer el ridículo. No, no, no. No, no, no. ¿Aló? Ah. Doctor Rodríguez, al fin. Me ha tenido en asco hasta todo este tiempo esperando su llamada. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no me llamó antes? Bueno, sí, 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 sí. Sí, está bien. Bueno, ¿y qué pasó por fin? ¿Entonces firmó? ¿No hubo ningún problema? Sí, 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 entiendo, claro, entiendo. Perfecto. Está bien, doctor. Sí, sí, sí. Adiós. ¡Qué maravilloso paseo! ¡Qué ganas tenía de ir a San Isidro! Bueno, ahora no es ni una sombra de lo que era, con los edificios que han construido, los centros comerciales. ¡Ay! Pero ese campo de golf. Ojalá pudiéramos comprar la casa allí. Ay, yo quiero volver a vivir en San Isidro. Ay, sería... Ay, María Emilia. Mira, mira. Mónica me ha llevado unas tiendas de maravilla y me ha comprado un montón de cosas. Ven, ven, te lo tengo que enseñar todo. Pero mejor será luego. Porque en lo que es ahora, estoy verdaderamente agotada. Mira. Mira lo que te traje. ¿Verdad? ¿Verdad que está precioso este vestido? A la abuela le gustó mucho y tú sabes que ella tiene muy buen gusto. Puedes llevártelo. Pero mira. Espera, mira, fíjate. Es bellísimo. A ti te va a quedar muy lindo. Te vas a ver precioso. No voy a aceptar nada que venga de ti, Mónica. Mira. No, no lo tomes como un regalo mío. Piensa que lo compró la abuela para ti, con mucho cariño. Lo compró con tu dinero y yo no quiero nada que venga de tu dinero. Bueno, mira. Vamos a hacer algo. Yo te lo dejo aquí y luego tú lo ves con más calma. No entiendes. Te diría que te lo llevaras porque si no te lo llevas, lo tiro a la basura. Pero qué niña tan soberbia. La buena intención que tuvo la hermana de traerle un regalo. Bueno, yo me voy a acostar. Estoy cansadísima. Ay, gracias, queridísima. Ha sido un día maravilloso. Vuelve a buscarme pronto. ¿Sí? Claro que sí, abuelita. Gracias. Sí, abuelita. Emi. Ay, vete, Mónica, por favor. Tú no tienes nada que hacer aquí. Pero, pero mira. No resisto tu presencia. Líbrame de ella. Es lo menos que puedes hacer. Emi, Emi, Emi. Se lo llevaron. Si hubiera visto. Yo estuve ahí con los vecinos. ¿Estabas aquí? Sí, sí. Llevé a mi abuela de compras. Oye, cuántas cosas compraron. Se ve que tu abuela y tú arrasaron con las tiendas. No, al paso que van, van a arruinar al viejo en menos de lo que canta un gallo. Lo que pasa es que me tienes envidia. Envidia. ¿Yo? ¿Yo de ti? Ay, mi amor, tú estás loca. Mira, aquí donde tú me ves. Bueno, bueno, ya. Termina de contar lo que decías al llegar. ¿Qué? ¿Qué gritabas? ¿A quién se llevaron? Ah, sí. A Pepe Peña. Se lo llevaron, se lo llevaron. Llegaron los policías con el patrullero. Lo metieron y se lo llevaron. ¿Se llevaron a Pepe Peña? Sí. ¿Pero por qué? Es que Pepe agarró a golpes a la pobre Susanita casi la mata. No, entonces un gucho se la llevó a la chica al hospital. Se la llevó porque parecía que la pobre se iba a morir. Qué barrio. Qué gente. Qué suerte que yo salí de aquí. Ay, qué barrio. Ay, qué gente. Mírala, dándosela de pituca. Veremos cuánto tiempo le dura. Bueno, vamos, Emi. Vamos al hospital a ver a esa pobre chiquilla. Vamos, hija. Susanita está en el quirófano. Hay peligro de que pierda a la criatura. Estamos tratando de que no aborte. Cucho. Susanita está en estado. Y no estamos seguros de poder hacer algo para salvar a tu hijo. Mi hijo. Mi hijo. Mi hijo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la muchacha? Se la llevaron al quirófano. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? Cucho, pero mi amor, ¿qué... ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron? ¿Perdió al niño? Me pediste perdón y te comprendí. Me pediste un favor y te dije que sí. Nos juramos amor hasta la eternidad. ¡Bien! Yo te di lo mejor, lo mejor de mí. Y sentí tu calor que me hizo feliz. Nos juramos amor.